Atento Atento Multi-ataque, ¿sabes? Que barbaridad Hoy Mira ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí para que ataque intenso, por Dios? Que cosa... Bueno, dice... Dice... Bueno, me ha dicho un compañero mío... Dice... Ayer dijeron en el telediario que a partir de mañana venía una ola de calor y luego viene agua el sábado, ¿vale? Qué raro, qué raro que venga una ola de calor y luego agua detrás y qué raro que lo que se vea químico, nada más Qué raro, qué extraño, ¿sabes? Bueno, menos aquí, por supuesto porque no llega bien Se le rompe todo, pero... Químico Oye... Como mola la Coca-Cola, ¿no? Ya está colocado Lo tengo que poner mejor porque como estos tubos eran más... más... más finitos pero aquí adentro está así, está macizo lo que quiero rellenar los huecos estos de silicona Tiene... aquí tiene, ¿ves? una... una cabeza de estas luego esto irá entran a lo justo y los quiero poner así todos y esto irá igual a lo justo entra encajonado y luego le apriete un poco y se queda perfecto Qué guapo Qué guapo ya, hombre, pues no es lo más bonito más... un poquito más, bien colocado y todo rollo ese Y pintado ja, ja, ja Ja, ja, ja ¡Gracias! 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 I hope they let you through the door But me, I'm walking down the darker road At least I know what lies in store But me, I'm walking down the dark road 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.